El fomento de la cultura y las artes es importante en la niñez, ya que es en esta etapa en la que se comienza el desarrollo principal del ser humano. Es por ello que Argelia Salvador, profesora de pintura del Centro Cultural Juan Rulfo, disfruta su trabajo día a día. Yo en esta profesión he tenido de todo público, pero a excepción de los niños se trabaja muy bien, sobre todo porque ellos tienen una manera de percibir el arte totalmente diferente como un adulto. Ellos son como unas esponjitas, pueden absorber demasiada información. Entonces es padrísimo trabajar con ellos porque te das cuenta cómo ellos pueden percibir las cosas y sobre todo cómo ellos tienen esa sensibilidad de captar las cosas. La profesora señaló que es importante para el desarrollo de los niños tener distintas actividades. No solamente la pintura y el dibujo, hay otras disciplinas como el ballet, la danza, la música, el teatro. Y sobre todo que les fomenten eso a exposiciones, a conciertos. Hay muchas cosas que a los niños disfrutan ese tipo de actividades, no solamente llevarlos al cine o otro tipo de cosas. Yo creo que eso desde pequeños se les fomenta y se les queda. Con información de Ana Karen Alvarado y Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.